Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes que eres mi vida, por eso tenía miedo de que llegara este día. Me quedo sin tu sonrisa, tus besos con trisas de cada mañana, recordaré mientras viva cómo se quedaba tu olor en la cama, si tú fuiste mi locura, yo fui sin buscarlo tu primer amor. Y recordaré aquellos paseos agarrados de la mano, un truco en el baile, por la playa, cómodo enamorado, hoy veo en tu cara y en la mía todo el tiempo que ha pasado. Oh, que sentíose hoy como el miedo me calaba hasta los huesos, cuando supe que otro hombre era el dueño de tus besos. Y aunque te vas, no me dejas, con el corazón partió, aunque no lo quise ver, hace tiempo que sé que te he perdido. Ya que has tenido la suerte, al que le entregas tu amor, ojalá llegue a quererte, solo la mitad te dio. Y que se te deja tu amor cada día, que por Dios te cuide, que Dios solo quiero verte feliz vida mía. Agárrate de atrás, mi niña, sin vida, y un beso a tu padre, que nadie en el mundo no me ama, ahorita.